Estuve en la presentación de la temporada 2023 de Sex, de José María Muscari. Tres elencos, Mar del Plata, Carlos Paz y Buenos Aires. Y por supuesto, hablé con sus protagonistas. Bueno, Ginette, te quería hacer una consulta. Sí. A la hora del sexo, ¿rapidito y fogoso o lento y romántico? Lento y fogoso. Ah, me lo combinaste. Sí. ¿Prendes el aire o te gusta sudar? No, prende el aire. Juan, quería preguntarte, ¿alguna zona de tu cuerpo que te erotice que no sean los genitales? La boca. La boca. ¿Te gusta el beso fogoso o largo? Me gusta besar a mi mujer, me gusta que el beso se convierta en un intercambio de... De fluido. De fluido, de sentimiento, de pasión, de historia. Felipe, te quería hacer una consulta. ¿Te han pedido alguna vez en la cama que le hagas al mexicanote? No. Y de hecho no sabría cómo reaccionar, porque no sé exactamente qué sería el mexicanote. Es una test clásica. Ándale, ándale, ándale. Algo bien... Algo así, un grito. O un grito. Un grito mariachi. Ah, ok. Podría ser, sí. También podría ser. Ok, lo voy a poner el tratado de más enprime. Pero lo voy a tener que proponer yo en la red. ¿Quieres que te haga el mexicanote? A ver, hazme un mexicanote. Me gusta. Chaparrita cuerpo de uva. Ay. ¿Y pareja abierta o cerrada? Cerrada, por ahora. ¿Tiene el sexo rapidito y fogoso o lento y romántico? Y depende el día, ¿o no? Depende la ocasión. Depende la ocasión. Hay que hacer rapidito y fogoso. No, 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 no. No, no, no. Viste el mundo de la revista, de bailar sensual y toda la cosa, pero sex, ¿te supuso algún desafío adicional por su temática? Es diferente. Porque una cosa es ser sexy, hacer un baile sensual, pero sex propone mucho más. No solamente tiene que ver con la sexualidad, sino con la actualidad de lo que está viviendo la sexualidad. Todo lo que tiene que ver con abrir la mente, respetar al otro en su diversidad y en su elección sexual. De hecho, mis propios compañeros a mí me aleccionan en el camarín, incluso. No solamente en el escenario, sino en el camarín. He conocido las diferentes ramas de las elecciones sexuales y me ha interesado, incluso. Yo siempre como, aunque no parezcan muy cuadratistas. Yo hace 15 años que estoy con el mismo tipo, haciendo el misionero. Entonces, empiezas como, por lo menos, a fantasear otro de ellas. ¿Fantaseás con la pareja abierta, por ejemplo? Me encantaría. La cosa de mi marido me saca patadas. Y si yo veo a mi marido con nadie... Decime una cosa. Cuando estás con una persona, ¿te gusta? ¿Aquí le hagas la pelada completa? Bueno, una gente no para de decirlo. ¿O algún corte simpático que quiera? Yo no me gusta. Mirá, yo... A mí me gusta peladita. Peladita la zona. No, sí, sí, sí. Yo, bueno, estoy empezando recién con la pelación definitiva, así que bueno. Más o menos ahí, a medio crecer. Yo te quería preguntar. Cuando Muscari te propuso hacer sex, ¿vos aceptaste de una o tuviste el prejuicio de decir, no, yo soy conductora de radio, tengo que dar un perfil serio, ¿cómo me voy a poner así en una obra de teatro? Nunca se me ocurrió decir que no, dije, no, no existe la posibilidad que yo diga que no a Muscari. ¿Quién se va a querer desapar de esa oportunidad? Si a vos te dice, ¿le decís qué le decís? Yo de una, le dije, pero me... ¿Se puede insultar acá en este medio? Sí, se puede insultar. Me hacía caca encima. No quise ni pensarlo. Me llamó un lunes y debuté un jueves. Por suerte no tuve mucho tiempo. Y estuvo bien, tipo, me di cuenta que estaba de ropa interior cuando salí a escena y dije, está bueno esto. ¿Un lugar extraño para tener sexo? En un peaje, un peaje. En la garita. ¿En la garita? Me gusta eso. Sos una chingüencha, vos. Vos sos muy de la cocina. Muy. Quiero saber, ¿alguna vez probaste la técnica esta de comer sobre el cuerpo de la otra persona? ¿O que coman sobre tu cuerpo? Creo que alguna vez sí. ¿Sí? Sí. ¿Recordás qué fue lo que comieron de tu cuerpo o qué fue lo que comiste? Miel. Miel. ¿Sushi? ¿Algo? No, porque soy alérgica. ¿Sushi hubiera terminado mal? La miel está buena. La recomiendo. ¿Qué pegamos? Pero queda todo equivocado. Es que se acabe. ¿Para el sexo? ¿Lento y romántico o rapidito y jugoso? ¿No es una mentira? ¿Un poco de todo lo se fue? La verdad es. Igual lo de la gente está bueno. ¿Qué es todo marcado? Ahora te voy a mostrar bien. Pero bueno, lo que pasa es que es una pierna y además son circunstancias de momento. Estoy marcado. ¿Te vas a meter en la ducha en esta temporada? No, no me toca la ducha, pero sí voy a procurar hacer el mejor desnudo mundial. O sea, te vamos a ver completo. Siempre la gente que me vio en gira me vio el desnudo total, porque soy el que hacía el desnudo completo de los hombres. Así que, en esta versión de sex, no sólo voy a hacer el desnudo total, sino que además me voy a promocionar chaparme a un hombre por función. Si a vos te ofrecen meterte a la ducha, ¿te metes? Oh, sólo no. Con alguien sí. Nada, sólo sí, pero invito a alguien, es divertido. Ducha 2 me fascina. El que gusta más compartir. Sí, sí, ese es una bianca. Oh, alguien más, ¿cómo la ves? Me gusta. Pero sí, la ducha es plan. ¿No necesitas algún límite a buscar y le dijiste, esto no lo hago? No, esta semana son los límites, me tengo que juntar con él a ver qué hacemos y qué no. ¿Hay algo que no quiera pasar? Y desnudo completo, no, 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 no haría. Lo otro sí, lo otro sí. ¿No porque hay un mar de delantera? No, no, eso es para intimidad o sorpresa. ¿Vas soltero a Mar del Plata? Déjame algo, hoy soltero. Sí, soltero. ¿Vas con ganas de conocer algún límite? Un mar de plata. Mar del Plata y la gente que está ahí en Mar del Plata y lo que pase en Mar del Plata queda Mar del Plata. ¿Cuál crees que es el secreto de Sex después de tantos elencos, tantas temporadas y una pandemia en el medio? Bueno, yo creo que el gran secreto de Sex es que te inquieta, te perturba, te hace preguntas y mueve tus emociones. Cuando un espectáculo logra todo eso, tiene de alguna manera una puertita hacia el camino del éxito. Pero creo que Sex ya más que de éxito es un fenómeno. Tres años en escena y ahora se viene un verano tripartito con temporada. Buenos Aires, Carlos Paz, Mar del Plata, grandes elencos, muchas figuras, mucho talento, mucha alegría. Y tengo una consulta. ¿Alguna parte de tu cuerpo que te erotice que no sean los genitales? Lo que más me gusta de mi cuerpo son mis brazos. ¡Suscríbete a mi abrimo el canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.